Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro... Comenzamos así este resumen de noticias de la televisión pública con lo que lamentablemente ya todos sabemos de esta manera por la cuenta oficial del Twitter de Gustavo Cerati se comunicó en el día de la fecha lamentamos compartir con ustedes esta información comunicamos que hoy en horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio despediremos a Gustavo a partir de las 21 en la legislatura porteña les agradecemos el respeto y la consideración con que siempre acompañan a nuestra familia así nos enterábamos todos lamentablemente de que Gustavo Cerati ya no está con nosotros Perdí una batalla Quiero regresar Solo a pensarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre y calme Al contarle mis plegarias Al contarle mis plegarias En la zona En la zona En la zona En la zona Suspiraban lo mismo los dos Lamentablemente Lamentablemente así comienza este programa y mucho vamos a hablar de esto porque no hace falta decir lo importante que ha sido Gustavo Cerati en la cultura musical argentina y de toda América sin lugar a dudas en un ratito ya vamos a estar hablando de esto por supuesto también de otros temas así que antes de comenzar quiero presentar a mi compañera Gabriela Previtera muy buenas noches Gaby hoy también vamos a tener títulos de deporte Muy buenas noches Pablo en un ratito estaremos hablando de Boca y también de Rosario Central que han jugado por Copa Sudamericana hace un rato nada más y por supuesto de las selecciones argentinas de volei y de básquet que están disputando mundiales Eso en materia de deportes y ahora nos vamos a meter de lleno en esto en la que es lamentablemente la noticia del día Gustavo Cerati ya no está con nosotros y vino a compartir este programa nuestro columnista de rock Maxi Martina Muy buenas noches Maxi ¿Cómo estás Pablo? Y bien como vos decías la verdad no hay mucho más para agregar también hay que pensar en celebrar lo que hizo en vida o sea para mí es lo más importante de este momento recordarlo a él y celebrar lo que dejó un tipo que nos llenó la cabeza de canciones así que en minutos vamos a hablar de eso En minutos nada más entonces con Maxi Martina en este momento están despidiendo a Cerati allí en la legislatura porteña primero estuvo la familia luego se han acercado un sinfín de fanáticos hay un equipo allí trabajando en la televisión pública muy buenas noches Ariel Magirena Buenas noches Pablo y vos sabés que este panorama es exactamente lo que estaba describiendo recién Maxi porque la celebración de lo que nos ha dejado Gustavo Cerati es lo que califica esta despedida que están haciendo sus fans afuera llueve y hace frío hace pocos instantes la mamá de Gustavo se asomó al balcón del salón desde donde se están despidiendo los restos para saludar a los fans de Gustavo Cerati y recibió una ovación lo que se escuchan son canciones de Cerati más que lágrimas que interesante esto que como bien decía Maxi y refuerza allí Ariel es sin duda la mejor manera de recordar a Gustavo y como lo haremos siempre con su música que ha sido multiplicada hoy por todos lados y así lo será para siempre Cerati con nosotros nos enterábamos como decíamos al principio del programa a través de las redes sociales así se comunicó y se expandió la noticia desde allí con un comunicado oficial de la familia el gobierno nacional dispuso dos días de duelo lamentablemente Gustavo en horas de la mañana falleció como consecuencia de un paro cardiorespiratorio del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo luego de cuatro años en coma a raíz de un accidente cerebrovascular esta mañana el corazón de Gustavo dijo basta esto estaba dentro de lo previsible y podía pasar en contra de toda la fe que pusimos y todo el amor y la energía que ustedes dieron pero Dios dispone si Dios dispuso que tiene que estar con él recemos en este momento de su viaje y vamos a estar todos fuertes y unidos por lo que nos dejó por sus canciones por ese amor que ha sembrado en todas partes y por esos dos hijos maravillosos que tiene a quien tenemos que cuidar ahora al conocerse la noticia sus fieles fanáticas llegaron a la clínica colocaron fotos y escribieron notas y carteles dedicados a su ídolo al querido Gustavo al que acompañaron siempre en cada cumpleaños en cada momento de su vida no sé todavía no me la creo no caigo y trato con mi mejor amiga que me vino a acompañar corriendo cinco cuadras y nos enteramos que estábamos por Cabildo y vinimos corriendo ¿qué fue Gustavo y qué es Gustavo? ¿qué es Gustavo? Gustavo creo que es la luz un ángel eléctrico la verdad y es una persona que tuvo muchas fuerzas por los cuatro años que tuvo y todo lo demás un golpe duro y seco o sea no me lo venía a esperar o sea había muchos cambios significativos y de la nada prendo la tele y digo falleció Gustavo Cerati fue como lo primero fue venir acá sí no sabía qué hacer estaba con un amigo y o me quedo ahí encerrado sufriendo más o vengo acá y me puedo liberar un poco decidí venir acá fui a todos sus recitales tengo todos sus discos tengo las paredes de mi casa con sus frases son toda poesía que la gente la puede entender que va a dejar marcado el rock nacional no te quepa ninguna duda las redes sociales reflejaban la triste noticia su hijo Benito Cerati publicó en Twitter vuelta por el universo alto cada vez más alto sin palabras amor eterno para vos poder decir adiós es crecer su amigo Zeta Bocio escribió lamentablemente es cierto el león dejó de luchar que día triste gracias por lo que nos diste genio único gracias por estar en mi vida hasta siempre el salmón Andrés Calamaro en su cuenta también manifestó su dolor hay una estrella más en el cielo te recordaremos siempre con intenso amor y gratitud querido Gustavo el rockero argentino el rockero argentino Richard Coleman publicó gracias por toda una vida por creer siempre en mí por estar en los momentos cruciales te lloro junto a un mundo que hiciste más bello Pedro Aznar lo despidió con tristeza te abrazo en luz y agradezco a la vida haberte tenido con nosotros la presidenta Cristina Fernández en su Twitter publicó una foto de Cerati con Spinetta y escribió acá tocaban juntos el tema bajan en realidad subieron inolvidables y juntos para siempre bueno Maxi me quedo con esto que decías a partir de ahora a vivir de esto escuchando la música Cerati si, si para mí fundamentalmente creo que fueron cuatro años durísimos lo que digo para mí para su familia claramente para su madre sus hijos me parece que este momento es lo escuché mucho entre la gente yo vengo de la legislatura ahora y lo escuché mucho entre la gente como una reflexión de cuánto relajo deben sentir también la familia de poder decir Gustavo Cerati o sea Gustavo no no sigue sufriendo eso por eso la idea de ahora ahora empezar a otra etapa de celebrar su vida lo que lo que él hizo en vida porque dejó de sufrir él puntualmente y la familia más allá de que este dolor que hoy manifestaba Lilian cuando habló unos minutitos unos segundos entre la casa y el auto esa sensación de decir bueno empieza otro momento de la vida empieza otro momento de la vida de ellos empieza otro momento de la vida de Gustavo Cerati también o sea empieza otro momento empieza para nosotros empieza el pasado empieza el futuro de un recuerdo empieza empieza lo que es la celebración de lo que él nos deja y ya sin tener que pensar en cómo estará cómo estará estará sufriendo en qué universo estará ese cuerpo que quedó después de mayo del 2010 pero realmente para hablar de Cerati hoy lo decía y lo repito ahora lo decía en el noticiero central que nosotros como periodistas o como admiradores de Cerati podemos hablar de lo que significó de las canciones que nos gustaron que no que las canciones que quedaron en la historia pero yo quería rescatar algo que escribió Spinetta que me parece que es el dueño de una poesía que es imposible de superar para hablar sobre una persona sobre una persona lo que significó una persona cuando Spinetta hace las bandas eternas y edita después sus discos Gustavo ya estaba o sea Gustavo tocó en las bandas eternas como lo veíamos recién cuando Spinetta edita esos discos Gustavo ya había sufrido la CB y Spinetta escribió una poesía para el que está dentro del libro y la poesía tiene momentos que dice se refiere a Cerati como Dios guardián cristalino de guitarras que ahora más tristes penden y esperan de tus manos la palabra te encuentro cuando el sol abre una endija que genera notas sobre la pared sombreada o sea fíjate la imagen que encuentra Spinetta para definir a la música y al ser humano porque obviamente se conocían como personas cercanas la endija por donde entra el sol en una pared sombreada o sea eso creo que es la forma en la que vamos a poder recordar a Cerati todos porque vos lo escuchabas recién entre la gente o sea yo lo seguí de esto o sea la gente ya lo empieza a asociar con sus momentos con momentos propios para después con respecto a la música que vamos a decir o sea Soda Stereo la carrera de Soda todo eso pero creo que lo que nos deja a cada uno a vos a Gabriela a los que están ahora en la legislatura a los que están los que estuvieron hoy en la clínica esperando poder compartir con alguien ese momento me parece que eso es lo más importante de lo que deja a un artista lo que a cada uno le significó más allá de las canciones estamos buscando el temblor cuántas veces la bailaste cuántas veces la cantaste montones pero lo que a cada uno le queda de esa persona que hoy ya no está es para mí lo más importante que hay que destacar digamos y lo que uno se queda es eso es como cuando se fue Pineta o sea uno se queda con lo que eligió de esa persona y así creo que lo vamos a recordar lo que está sucediendo ahora en la legislatura ya lo va a poder contar Ariel pero era la verdad que impresionante impactante y por eso decía celebración porque escuchaba a la gente cantar si bien veía gente llorando claramente porque entre emoción tristeza pero escuchaba gente cantar gente cantar con ganas no sé mucha gente tenía esa idea de lo necesitaba tal vez muy terrible también eso si te parece Maxi recordamos que que Gustavo estaba así desde mayo del 2010 luego un recital en Caracas en Venezuela sufrió este ACB que lo tuvo en coma hasta hoy vamos a repasar su trayectoria completamente dedicada a la música Soda Estéreo Buenos Aires Argentina Había nacido en la capital federal el 11 de agosto de 1959 y desde chico, como suele pasar con nuestros anhelantes artistas que buscan cómo expresarse, Gustavo estuvo ligado a la música. Los primeros acordes de Cerati convivieron con su afición por los deportes, principalmente atletismo y natación, y con el dibujo. Grupos como The Police, pero también Queen o The Cure, lo empujaron a la guitarra tempranamente. Pero su formación musical se nutrió también con referentes como David Bowie, Luis Alberto Espineta o Richie Blackmore de Deep Purple. Saltó inmediatamente a formar bandas en la escuela secundaria, hasta que en el verano de 1982, tocó junto a Zeta Bocio y Sandra Bailac en la banda de Morgan en Punta del Este. Más tarde, ese mismo año, formó el grupo Estrés y luego Los Estereotipos, una agrupación a la que luego se sumaría Andrés Calamaro. Poco después, Gustavo y Zeta forman el mítico Soda Estéreo, que se completa con el baterista Charlie Alberti. Desde el principio, fue un estallido. No solo musical, sino también con una imagen muy cuidada de detalles estéticos y de puesta. Eran los 80, la década de innovaciones musicales, de explosión sonora, de cruce de influencias, de gente joven que probaba cosas nuevas. De los pubs, saltaron a los escenarios profesionales con gran éxito de público y crítica. Junto a Soda Estéreo, Cerati grabó siete discos de estudio. Soda Estéreo, Nada Personal, Signos, Doble Vida, Canción Animal, Dínamo y Sueño Estéreo. Entrados los noventas, surgen los primeros rumores de la separación de Soda. Y en el 93 se edita Amor Amarillo, su primer álbum solista. El Cerati rockero, guitarrista, compositor, ya se había transformado en un artista. En 1995, Soda entra a grabar el que sería su último álbum de estudio, Sueño Estéreo, con nuevas canciones que se volvieron clásicos. Ahora es hora de volver Esta noche Soy un simulco Después, vinieron las experiencias de Gustavo con músicos chilenos en plan B y en 1997, Soda realiza su concierto en River Plate el 20 de septiembre. Era la despedida. En 2007, el emblemático trío se reagrupa y se presenta nuevamente en River y en otros escenarios. Fueron 22 recitales. Su camino como solista se fue afianzando con una propuesta estética propia y también una búsqueda. Cerati se animó con la experimentación electrónica, con nuevas formaciones y poco después. En 1999, edita su primer trabajo en solitario después de Soda, Bocanada. Después le siguieron propuestas que siempre dejaron algo. 11 episodios sinfónicos, la banda sonora de más bien. Siempre es hoy. Ahí vamos. Fuerza natural. El 15 de mayo del año 2010, Cerati fue internado por una descompensación luego de presentar su show en Caracas. Ya no hubo vuelta atrás, pese a los esfuerzos médicos. Desde entonces, permaneció en estado de coma a causa de un severo accidente cerebrovascular. Algunas de sus canciones seguirán rodando en la vida de la gente. Algunas melodías y letras se quedaron para siempre. Igual que él. Igual que Cerati. committee. Crueza el amor, cruza el amor, cruza el amor por el puente. Usa el amor, usa el amor como un puente. Y continúan despidiendo a Cerati en la legislatura porteña Como dijimos, como ya lo vieron Allí está Ariel Magirena Ariel, vamos un minuto con vos Nos gustaría saber cómo está todo ahí Qué fue lo que viste Fue ocurriendo durante esta noche Con los fanáticos Con quienes fueron a despedir a Gustavo Como bien sabés Pablo La Argentina vive por estas horas Las 48 horas de duelo nacional Que declaró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Pero en esta jornada larguísima Porque desde mucho antes De que se abrieran las puertas Para poder dar este último saludo Esta despedida al genio de la música Y de la poesía del rock nacional Que fue o que sigue siendo Gustavo Cerati Habrán pasado miles Durante toda esta noche Hasta que encuentre su destino final El cuerpo de Gustavo Cerati Pero tomamos el testimonio De muchos de los que vinieron a despedirse Pero me gustaría compartir con ustedes Lo que expresaron sobre él La ministra de Cultura Teresa Parodi Que lo calificó como Un nacido para la inmortalidad O un nacido inmortal O el secretario de Cultura local Hernando Lombardi Y sobre todo Lo que destacó de su sensibilidad Y en el apoyo En la causa de las madres Y las abuelas de Plaza de Mayo El diputado Horacio Pietragala Compartámoslo por favor Esta es una despedida llena de amor ¿Verdad? Se puede ver en los rostros De los jóvenes Y de todas las edades Me quedé un rato mirando Ese amor Porque es muy fuerte Que un artista Deje eso en la gente Yo le decía recién A los colegas ahí Que Cerati es de las personas Que nacen para siempre Porque quedan en su obra Pero porque quedan también En este amor Y en esta huella que dejan Nos quedan las canciones Cuando vos escribís Una sola canción Que vos escribas Que queda en el alma de la gente Ya te ganaste la gloria eterna Gustavo Cerati escribió Centenares Centenares de canciones Que nos llenaron el alma Y yo creo que por eso La despedida de esta De Buenos Aires De Argentina Que es tan cariñosa Y acogedora Con sus ídolos Nada Me parece que Nos queda la música Yo particularmente Mi primer CD Cuando salieron los CD Fue Doble Vida Soda siempre me gustó Y lo bueno es que yo Se lo pude decir a él Porque cuando filmaron Ese video de abuelas Para mí también fue importante Que él sea parte De esa búsqueda Cuando yo dudaba Y a él se lo dije Por suerte Y bueno Hoy vine a darle un beso A la madre A la hermana Y el saludo De todas las abuelas Para él Muchísimas gracias Ariel Vamos a seguir atentos Allí a lo que pase En la legislatura Lo que vos nos digas En unos minutos Nos volvemos a comunicar Bien Allí Ariel Magirena En la legislatura Portenia Entonces Donde Se está Despidiendo A Gustavo Cerati Nosotros vamos a avanzar Con la información Es el picado de noticias Para funcionarios del gobierno Las declaraciones De Héctor Méndez Titular de la UIA Son una provocación De las corporaciones Que en el pasado Impulsaron golpes Para imponer sus políticas El titular de la UIA Había cuestionado A los legisladores kirchneristas Porque le recuerdan Al proceso militar Y a la famosa Obediencia de vida El colectivo cultural Pan del Borda Que elabora productos Panificados Con pacientes externos A internos Desde hace 14 años Recibió la comunicación Informal Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Para que desalojen El lugar Un chofer de colectivos Que llegaba A una de las terminales De la línea 514 En Claypole A tomar servicio Fue asesinado Cuando se resistió A querer robar La camioneta Los choferes De esa línea Y de la 160 Iniciaron un par De actividades En reclamo De medidas de seguridad Un hombre Mató a puñaladas A una nena De 7 años Hija De su ex pareja Quien también Resultó herida Al igual que otra Familiar Que se encontraba En la casa de Pacheco En un claro caso De violencia de género Un hombre Que pesa 250 kilos Y estaba postrado En su departamento Del barrio Porteño De Caballito Fue detenido Por la policía Federal Acusado De encabezar Una banda narco Debieron intervenir Los bomberos Y el SAME Para trasladarlo Al hospital Álvarez La justicia Ordenó Al gobierno Porteño Suspender La construcción Del paso Bajo nivel De avenida Balvin Y las vías Del ferrocarril Mitre Porque podría ocasionar Un agravamiento De las inundaciones Que en 2003 Causaron 6 muertos Esta mañana Trabajadores despedidos Del autopartista Lidear Con el apoyo De fuerzas De izquierda Protestaron Frente a la empresa Y en la panamericana A la altura de Pacheco A primera hora Los empleados Y santeados Intentaron cortar La panamericana Pero la gendarmería Impidió la medida Más tarde Cortaron Tres carriles De la panamericana Con la modalidad De estacionar Autos Abre la autopista El conflicto En la autopartista Lidear Se inició en mayo Cuando Duciendo problemas Económicos La compañía Suspendió al personal Luego de unos días Reincorporó Una parte De los empleados Hasta que finalmente Despidió A casi 200 Trabajadores En su mayoría Opositores Al sindicato Esmata Conducido Por Ricardo Piñanel Con gente infiltrada Nos reprimió Golpeó a los diputados Acá A los organismos De derechos humanos Que a todos Los que nos están apoyando Los golpean Han golpeado Trabajadores de prensa Nosotros ya lo hemos Denunciado En anteriores cortes No miden lo que hacen Realmente No se mide Acá Cuál es el problema real Acá El problema real Es que Estamos quedando Familias en la calle Muchos compañeros Son únicos Sostén de familia Hay compañeras Que tienen 25 años De antigüedad En la planta Y que se están quedando En la calle Y se están perdiendo Los puestos de trabajo Y hay despidos Suspensiones En todos lados Y nosotros Por eso Con los compañeros De Don Con todas las fárbricas Que se organizan Le decimos Basta de despidos Y nunca más Familias en la calle La superintendencia De salud Emitió un comunicado En el que advierte Que los copagos Que clínicas Y sanatorios Cobrarán Desde el lunes A los afiliados De prepagas de salud Deberán ser Reintegrados inmediatamente La superintendencia Además señaló Que en lo que queda De 2014 No se autorizarán Nuevos aumentos De los planes Las empresas privadas De salud Anunciaron el cobro De este copago A partir del lunes Y por el mes De septiembre Dado que no les autorizaron El aumento De los planes Que habían solicitado Está prohibido Y por otro lado Si hay Problemas de costos Si las clínicas Que este es un problema Que hace mucho tiempo viene Parece que Digamos Las prepagas Reciben aumentos Pero no lo transmiten El mismo monto A los prestadores Entonces los prestadores No están satisfechos Con lo que cobran Ese es un tema Que tienen que resolver Entre las asociaciones De clínicas Y las prepagas De que las prestaciones Se paguen adecuadamente Y no poner al usuario En la situación límite De tener que pagar Lo que ya paga Tener que pagar Un poco pago Cuando ya paga La prepaga Para garantizar Su servicio de salud La jueza federal Servini Descubría Recaratuló La causa Por la apropiación Del nieto Estela Carlotto El expediente Ahora se denomina Urban Clemente Rodríguez Juana María Sacher Julio Luis Alberto Sobre sustracción De menores Y supresión Del estado civil Julio Sacher Es el médico Que firmó La falsa partida De nacimiento Tiene prohibido Salir del país En tanto Al matrimonio Conformado por Clemente Urban Y Juana Rodríguez Fue imputado Pero aún No se dictó Medidas En su contra El secretario General de la Organización del Tratado Del Atlántico Norte OTAN Anunció Que le aportará 15 millones De euros A Ucrania Para que lleve Adelante Reformas Militares Y esté Mejor armado Para enfrentar A Rusia En una eventual Contienda Militar La organización OTAN Criticó El gobierno Encabezado Por Vladimir Putin Por no realizar Aportes Que permitan Bajar la atención En la región Y generar Un clima De paz Ucrania Recordemos Mantiene un conflicto Con Rusia Y con sectores Pro-rusos Que residen En su territorio Que reclaman La anexión De Ucrania A ese país Y es el momento De los deportes En este programa Gabriel Previtela Vamos a arrancar Hablando de básquetbol Como lo ven Ya a través De la pantalla De la televisión Pública Se está disputando El mundial en España Y el seleccionado argentino Cayó Como se daba la lógica En la previa al partido Frente a Grecia Que es ni más ni menos Que el único invicto Que tiene la zona Donde está el conjunto Dirigido por Julio Lamas Ha perdido Frente a Grecia Y además Como Croacia Le ganó a Puerto Rico Y se quedó Con el segundo lugar Argentina finalizó Tercera en su zona Esto hace Que más allá De este partido Que ha caído La selección argentina Con otra vez Luis Escola Jugando en un altísimo nivel Ahora va a tener Que enfrentar a Brasil Y es uno de los grandes Candidatos A quedarse Con esta copa del mundo Que se está disputando En España Pero el antecedente Es positivo para Argentina Porque en los últimos Tres torneos importantes Que ha jugado Frente al conjunto Que está dirigido Por Mañana Estamos hablando De Turquía 2010 Los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos de Londres Y el Proolímpico de 2011 Todos terminaron En favor de Argentina Cayó el seleccionado Frente a Grecia Pero pasó a la siguiente ronda El que también pasó A la siguiente ronda Pero en el Mundial de Voley Es el seleccionado Conducido por Julio Velasco Que ha conseguido Una buena victoria Frente a Camerún Y de esta forma Con tres sets A cero Con parciales De 25-17 25-18 25-20 Ya pasaron A la próxima instancia De todas maneras Tienen que jugar Ante un duro escollo El próximo sábado Es el seleccionado De Australia Que es conducido Por John Uriarte Uno de los ex entrenadores Que ha tenido El seleccionado argentino Y de eso dependerá Que va a disputar La Argentina Los cuatro primeros De cada zona Pasan a la siguiente fase De esos cuatro primeros Los primeros tres Son los que llegan A la parte final Y los que compiten Por el título El cuarto Y los demás Van a competir Por los puestos De abajo Ganó Argentina Frente a Camerún Y de esta manera Ya está la siguiente fase Y del bola Y pasamos ahora A la Copa Sudamericana Hubo fútbol Aunque también Hubo que pararlo Varias veces Al partido Entre Boca Y Rosario Central Ya de entrada Tuvieron que pararlo Porque un proyectil Impactó en la cabeza De Agustín Orión Y el arquero de Boca Tuvo que ser atendido Por los médicos Y después Tras corroborar El árbitro Mauro Vigliano Que estaba en condiciones De seguir Arrancó el partido Y jugó Los 90 minutos El arquero Agustín Orión Boca Que se puso en ventaja Con el gol De Leandro Marín 1 a 0 arriba Boca con esta camiseta Que la ha estrenado hoy Es una de las alternativas Que va a presentar Para esta temporada Está 1 a 0 Boca Y es una clara mejoría La que muestra el equipo Tras la llegada Del Vasco a Roa Barrera Sin embargo Sobre el final Se durmió La cara del técnico Lo decía todo Y aparecía por allí Pablo Becker 5 minutos Había adicionado el árbitro Se habían pasado Los 5 minutos Tiro libre Central lo empató De esta manera Terminó 1 a 1 Y la revancha Va a ser el 17 de septiembre En La Bombonera Hasta aquí el primer bloque El resumen de noticias De la televisión pública Nos vamos al corte Ya venimos El resumen de noticias